muy buenas tardes amigos y amigas cómo han estado espero se encuentren muy bien donde estén nosotros somos los meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de una bota extra larga para dama cinco y medio esta bota la podemos realizar cinco y medio seis y medio los de cinco para arriba de plano para arriba podemos hacerlo bueno amigos elementos que debemos tener una piedra de afilar mi cuchilla el patrón sharpig lápiz escuadra cuando estemos haciendo bota y la regla metálica compás y el borrador para esta para este croquis que vamos a hacer vamos a hacer primero el croquis y después vamos a hacerlo paso por paso acompáñenme y aprenderemos cómo vamos a hacer esta bota bueno bueno un saludo a todos los amigos a todos los seguidores que están pendientes de lo que estoy subiendo cada día junto con mi hermano y ahí acompáñenme y ahí veremos cositas y les digo a mis amigos que no se han suscrito que se suscriban que me sigan y los que me siguen que me sigan siguiendo bueno entonces vamos a hacerle listo bueno amigos empezamos y empezamos por el principio bueno tenemos nuestra escuadra vamos a trabajarla con sharpig acá medimos bueno hacemos nuestra escuadra así póngale cuidado observe con atención no se distraiga acá le hacemos con nuestra regla nos ayudamos con la regla como es nuestra bota va a ser extra larga listo ahí tenemos entonces decimos que esta tiene cinco y medio entonces qué hacemos con los cinco y medio hacemos esto vea con el compás y 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 5 centímetros y medio 55 milímetros ¿si? acá lo podemos entonces ¿qué hacemos? acá póngale cuidado en la unión de estas dos líneas este vértice, entonces hacemos así y acá acá está los 5 y medio ¿si? bueno, entonces hacemos esto 3 milímetros hacia afuera nuestra máscara y acá en este lado ¿qué siente? 3 y medio listo, ahí tenemos digo 3 milímetros y acá ¿qué siente? entonces ahora sí vamos a dibujar nuestros contornos y para hacer esta bota necesitamos nuestra horma de bota no puede ser horma de zapatilla marcamos todo y listo y listo ahora nos ayudamos con la escuadra póngale cuidado un saludo un saludo a todos los nuevos seguidores a todos los que han se han suscrito a estos últimos días que son varios son hartos como les digo ahí vamos a aprender cositas ¿listo? bueno está ahí no nos perdamos seguimos ahora midamos de acá a acá uno y medio 15 milímetros ¿listo? ahí tenemos hacemos espalda con este punto con esta línea y este punto y después la prolongamos con nuestra escuadra digo me regla con la ruler entonces seguimos listo ahora ¿qué hacemos? pónganle cuidado observen con atención de este punto a este punto vamos a tomar la medida es la medida vea hagámosle esta línea y esta tiene 16 listo que sea 160 milímetros bueno bueno ahora decimos que de acá acá va a ser nuestro tacón ¿sí? entonces ¿qué hacemos? calculamos la mitad 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 es esta y hacemos una escuadra listo 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 ahora en esta línea en esta línea va a ser la línea de altura esta entonces decimos que va a tener 45 de alto hasta la rodilla y después son 15 centímetros más que le vamos a dar de altura entonces empecemos serían 40 y acá póngale cuidado y vamos a hacer escuadra con esta línea a este punto listo ahí tenemos ahí tenemos entonces ¿qué vamos a hacer? esta altura esta altura vamos a hacerle esto póngale cuidado acá tiene 16 ¿sí? entonces vamos a hacer esto acá en la boca de la bota que tenga 16 tiene 15 entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a agregarle los 16 de acá acá el centímetro acá en la parte de atrás ¿listo? listo ahora medimos hacemos escuadra y midámosle 14 para la pantorrilla listo 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 ahora acá vamos a salir 4 milímetros 4 milímetros entonces desde este punto a este punto póngale cuidado observe con atención listo 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 ¿qué hacemos? acá póngale cuidado listo bueno no se me pierdan a nuestra línea de boca le vamos a bajar acá 5 lo de siempre y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer escuadra con esta seguimos porque aquí para allá va a ser una solapa de 15 centímetros ahí está la sola ahora como esta sobrepasa la pierna acá tiene que ser mucho más ancha de acá acá está esta línea entonces a esta línea le vamos a hacer escuadra otra vez los 15 centímetros entonces y como la muchacha tiene 45 acá en la pierna entonces ¿qué hacemos? vean entonces serían 17 y medio no 17 y medio no ah no qué pena 45 45 entonces serían 20 2 y medio los 45 ahí está y entonces esta se une con esto ahí tenemos el croquis de la bota entonces hacemos esto bueno ahora desde este punto a este punto acá entrémonos un poquito para darle más ajuste a la bota un centímetro un centímetro esta va a ser la nueva línea y aquí hacemos esto pónganmele cuidado y observe con mucha atención entonces hacemos esto listo acá entre todas estas esquinas nuestra bota no puede quedar así con puntas entonces acá afinamos la línea lo mejor sería con un lápiz pero bueno listo acá afinamos quitamos los 5 milímetros de acá 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 en este no vamos a dejar esta esquina vamos a hacer esto ahí está acá le probemos programar unos cortones y acá está el croquis ya con este croquis usted puede modelar su bota ahora lo recortamos por nuestras nuevas líneas y habrán líneas que no sirven bueno y comenten que les pareció cómo es que se hace el croquis de la bota para modelar su propia bota bien bonita que tenga todos los ajustes los ajustes que son que nos siente a la pierna de la muchacha de la modelo y acordémonos y acordémonos si quieren comprender bien cómo se hace la bota no sólo veamos cómo se hizo el croquis veamos todos los tutoriales que voy a subir de cómo se hace una bota para dama de principio a fin y acuérdense que todo lo puede ver con los meneses los que te mereces bueno ya que vamos el croquis entonces acá vamos a darle los aumentos de montaje yo le doy 15 milímetros y paso la regla listo acá en la punta puede ser 12 milímetros todo depende también del material que con el que estén trabajando pero para estas botas se hacen con los materiales suavecitos para que su bota quede bien bonita también cuando se hace bota estrés se hace más ajustada que vaya pegada a la pierna bueno amigos espero les haya gustado y hasta hoy hasta aquí en el día de hoy ya veremos después cómo despiezamos este patrón pieza por pieza bueno amigos chao chao y que tengan muy buen día chao chau